Aunque todavía no tienen un número detallado de empresas afectadas, el COSEP y la Alianza Cívica coinciden en que la mayoría de negocios cerrados son farmacias que han sido castigadas por el Ministerio de Salud por participar en el paro nacional. Con esta decisión que ha tomado el Ministro de Salud de prácticamente ir en contra de estas farmacias, ir en contra de la misma situación que tenemos el derecho a poder pensar diferente y con estas medidas básicamente lo que están haciendo es de nuevo apostando a más desempleo y afectando a la población. ¿Cuántas empresas estamos hablando que están afectadas hasta ahora? ¿Está corroborado de que han sido cerradas o sancionadas? Nosotros tenemos ahí un listado de León, de Ometepe, de Chuntales, de Huaco, la lista se está construyendo, ahorita hace unos minutos llegó otra. La denuncia sobre esta violación a los derechos humanos de los dueños de empresas será elevada ante organismos internacionales y ante los testigos y garantes del diálogo nacional, según confirmó la Alianza Cívica, organización que no descarta que el gobierno continúe con el cierre de negocios. Yo espero que lo que de nuevo pregona día a día el gobierno en sus comunicados, hoy sacan un nuevo comunicado y vuelven a hablar de reconciliación, pero por el otro lado en el papel dice reconciliación y en el actuar dicen represión. Represión, que termina esta represión, que efectivamente lo que dicen en papel todos los días de que quieren una Nicaragua en reconciliación, pues obviamente que lo dejen de decir y que lo empiecen a hacer. Y en ese sentido esperemos que no haya más empresas que cierren. Hay que votar la vía jurídica para esto, para poderlo presentar con posterioridad ante las instancias internacionales. Yo creo que esta situación hay que denunciarla ante la OEA, hay que denunciarla en la Asamblea General. Parte de lo que se debe decir en la Asamblea General es las distintas maneras en las que se reprime a la ciudadanía nicaragüense en su legítimo derecho a la manifestación pública. José Adán Aguerri, presidente del COSEP y miembro de la Alianza Cívica, informó que este miércoles darán a conocer una ruta jurídica para presentarla a las empresas perjudicadas y lograr la reapertura de sus negocios. Señaló que primero agotarán la vía administrativa, de lo contrario acudirán ante la Suprema Corte.